¿Qué tal? Mi nombre es Naneth Molina Lizárraga, soy ganadera, soy presidenta nacional de Mugán, Mujeres Ganaderías de México. Somos la primera asociación ganadera conformada en su totalidad por mujeres originarias de todo el país, de todos los esquemas productivos, de todos los climas y todas las vocaciones de la ganadería de este país. La ganadería es más allá de bovino carne, bovino leche. Somos una asociación legal que nos conformamos de la mano con la ley de asociaciones ganaderas. Tenemos actualmente organización y representatividad en 22 entidades federativas con mujeres productoras mexicanas de todos los niveles socioeconómicos, culturales, de todos los orígenes de producción y sobre todo de todos los orígenes de propiedad. Tenemos grandes mujeres productoras de sus especies en el Bajío, en el sureste, en Sonora, en Chihuahua, medianas productoras, pequeñas productoras, las más. Tenemos una organización muy sólida porque trabajamos con cuatro líneas de acción nacionales y la meta de Mugán es vincular, visibilizar, educar, participar e incluir la participación de la mujer ganadera en sus asociaciones locales y sus uniones ganaderas. ¿Para qué? Para que éstas se arropen y se acerquen a toda aquella información o prerrogativas que pudieran haber para que su actividad cada día sea mejor. Y tenemos participación en todo el país de mujeres de todos los niveles socioculturales y eso es muy hermoso. Todas medimos lo mismo, pesamos lo mismo y todas nos tendemos la mano. Es un grupo muy grande actualmente. Ha rebasado las expectativas en muchos de los estados por las vocaciones. En Hidalgo tenemos un grupo inmenso de borregueras, de productoras de traspatio, de productoras de huevo, de gallina de libre pastoreo, en Sonora, en Chihuahua. Estamos en Querétaro y hoy día estamos muy contentas celebrando y tomando la protesta de Mugán Tabasco con la participación de mujeres de todo el Estado y de todos los enfoques de producción. Desde mujeres de traspatio, de pequeñas poblaciones hasta creadoras de ganado de registro. Somos Mugán, estamos en todo el país y todas las personas, las mujeres que quieran sentir integración o comunicación o capacitación, estamos en cada uno de los estados, en sus uniones y en sus asociaciones pueden pedir información. Y hoy día estamos muy contentos en Tabasco. Que Dios bendiga, Tabasco es hermoso y la Mujer Ganadera tiene mucha participación en esta entidad.